Muy buenas tardes, noches, una vez más nos da mucho gusto que nos permitan llegar a sus hogares en esto lo que es la transmisión en un resumen lo que será este gran partido en Guerreros Anenecuilco recibiendo al equipo Nesa, esperamos que se diviertan y que sea de su agrado, obviamente un saludo a Oscar López Muñoz que estará conmigo y en la cámara obviamente nuestro gran amigo Rafael Alcalá, gusto en saludarte y vámonos directamente a la transmisión del partido Guerreros Anenecuilco contra Nesa Gracias por ver el video 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 叫 one these Bueno Ahí el balón en su poder Un jugador de el deportivo Nesa Allá mandando a Emir Mata Y pera el balón El balón lo recupera muy bien El equipo Guerrero San Nenecuelco A través de este Juanito Mayorga Lanzando un balonazo Que corta muy bien Jesús Dorame Allá en la defensa Ahí nuevamente Con el balón en su poder el equipo Guerrero San Enecuilco ahí tocándola en cortito para este muchacho Marco Palma quien lanza un balón que finalmente no tuvo buen destino porque este pretendía llegar para Miguel Domínguez que lo decimos cuando viene de vena hay que tener mucho cuidado con él porque ya se reflejó en el marcador y pues es de peligro es de peligro ojalá y que se siente asiente más bien el equipo Guerrero San Enecuilco Alejandro y otra de las cosas que estoy viendo una vez más te lo repito si vemos que el equipo Guerreros a veces ataca con 6 y sabemos y nos estamos dando cuenta que el equipo en la defensiva está muy mal en esa, deberían de aprovechar los muchachos como en esos momentos sigue la jugada, deben de aprovechar y hacer gol porque definitivamente hay oportunidad y se le fue en estos momentos cuando estaba en los linderos de la chica Jorge Puebla no supo aprovechar así es amigos y la verdad es que la tenía de frente de frente la tenía y la falló pues ni modo caray era el era el 2 por 0 pero pues ni modo pues ahora continuar con las acciones ahí va el equipo Guerrero San Enecuilco nuevamente Miguel Domínguez ahí peleando el balón con este muchacho Aldair Ramírez que la verdad tiene buenas hechuras este jugador y pues finalmente el balón abandonó el terreno de juego ahí nuevamente la tiene el deportivo Nesa ahí Jorjito Puebla con un balón que le mandaba le regresaba más bien Kevin Vidal pero este no no tuvo buen destino y nuevamente atacando el equipo Guerreros Nesa por el lado derecho en relación a su ataque el balón finalmente abandona abandona el terreno de juego ahí para cobrar este número 22 del club deportivo Nesa Lorenzo Lorenzo Ramírez ahí ahí para para cobrarlo finalmente lo cede para este jugador Carlos Azán quien el balón finalmente que decreta el árbitro es saque es saque de meta para el guerrero San Enocuilco ahí despejando el balón Marco Vázquez Carrillo allá para su lateral que la verdad hoy le hemos visto muy bien a este muchacho Axel que sí sí se notó su la presencia su ausencia sí la verdad hay un buen balón para este René Campos que la verdad no entendemos ahí una falta una falta que le comete Tomás Luna del deportivo Nesa una falta que pues así es se dispone a cobrarle el equipo Guerreros vamos ya al minuto 25 y fíjate que viene un disparo ahorita ahí se preparan varios de ellos como es Kevin Vidal es uno de ellos René Campos es el que está listo y también se encuentra por ahí Miguel Domínguez el autor de este primer gol que se hiciera a favor del equipo Guerreros a Nene Cuirco es una oportunidad importante ojalá que le pegue como sabe hacerlo y ahí va René Campos te tira y el portero y ahí está el gol afirmativo en el buen tiro y un buen disparo René Campos hace el gol al minuto 26 así es así es un bonito yo siempre le he dicho Alejandro que cuando este muchacho despliega su fútbol es otra cosa además déjenme el micrófono porque las dos veces que he hablado las dos veces han caído gol y ya Rafael Alcá me lo está confirmando así es que